Por parte de la Defensoría Regional del Pueblo se adoptan algunas medidas preventivas frente a la pandemia mundial y las exigencias dadas por el Gobierno Nacional. Como medida preventiva inicial, la Defensoría del Pueblo ha tomado la decisión de no atender a los usuarios de manera presencial aquí en la sede regional, sino que hemos habilitado unos canales de alguna manera que faciliten esa atención, que para temas que requiera la comunidad podamos atenderlos sin que el usuario tenga que venir aquí de manera presencial. Se tienen activas algunas líneas de acción para lograr la atención de los usuarios a través de herramientas tecnológicas. La primera medida es la erradicación de documentos aquí en la ventanilla única de la entidad. Tenemos también habilitado el correo electrónico de la regional que es ocana.gov.co, el teléfono fijo que es 569-3464 y el teléfono celular 320-838-8503. Esos canales estamos atendiéndolos en la misma disposición de horario habitual, pues de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. A su vez, se invita a la ciudadanía a acatar las medidas preventivas para evitar casos del coronavirus. Queremos llamar la atención en la seriedad y la responsabilidad que hay que tener frente a la pandemia y que en ese sentido hemos tomado estas medidas preventivas. De la misma manera, hemos requerido a las autoridades que se tomen todas las medidas preventivas concernientes a evitar la propagación del virus. Y de la misma manera, la comunidad en general, un llamado respetuoso y cordial a atender todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se espera el compromiso y responsabilidad de la ciudadanía ante la situación que se presenta a nivel mundial.